¿Cuántas veces nos aburrimos vos y yo yendo al teatro porque no nos interesaba lo que nos estaban contando? Bueno, esto me atrapa. Bueno, debería ver la tele más seguido entonces. Esta versión de Miguel del Arco y ahí tortejada es realmente muy fresca, o sea, conserva lo medular de la obra de Pirandello, pero le da un vuelo, es mucho más moderno. El texto es brillante, como muy actual, una versión y a la vez respetando, porque también está bueno, a mí me encanta como representar los clásicos, hacerlos, pero desde una manera que sea creíble, desde el hoy. Nosotros planteamos esas cosas de la filosofía de Pirandello, pero desde el humor, y entonces la gente se ve muy identificada con eso y eso está bueno, porque no lo hacemos como una cosa más pesada, sino al contrario, lo hacemos desde el humor y eso a la gente le llega mucho más directo. Puede reírse y a la vez pensar que eso es lo interesante del teatro, cuando vos te divertís, pero a la vez te queda algo. Realmente es una muy buena versión.